En aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo Te doy gracias Padre, Señor del Cielo y de la Tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños Sí Padre, porque así te ha parecido bien todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron En el día de hoy Dios Padre misericordioso muestra su preferencia por los pobres en una sociedad en donde el conocimiento es poder en donde el conocimiento sirve para resolver ciertos intereses económicos nuestro Señor Jesucristo da gracias a Dios Padre porque precisamente ha ocultado las cosas maravillosas a muchas personas que creían que por su poder, por su economía, por sus posibilidades económicas tenían la posibilidad de tener un acercamiento le dice Dios Padre gracias porque has ocultado esto a los ricos y has dado la oportunidad a los pobres y a los desfavorecidos de conocerte y es que el conocimiento en nuestra sociedad es poder y precisamente nosotros estamos luchando porque el conocimiento sea servicio y bajo esta óptica Dios en un proceso de democratización de equilibración de esta serie de desigualdades le da la gran oportunidad a aquellas personas que se acerquen a Él con humildad buscando la mejoría de todas las condiciones Él les revela precisamente su verdad aquí viene la gran pregunta nosotros en nuestra vida diaria utilizamos el conocimiento como un mecanismo para opacar para sentirnos superiores a los demás para ganar prestigio frente a los otros o estamos utilizando el conocimiento como una posibilidad de ofrecer un servicio que permita que las necesidades de las grandes mayorías olvidadas puedan tener una solución frente a sus problemáticas ese es precisamente el reto que nos está ofreciendo este día el Evangelio que Dios Padre Todopoderoso nos permita dentro de su gran misericordia tener una sensibilidad frente a estas problemáticas y que precisamente nos invite a tener una apertura y ser serviciales con estos recursos que nosotros tenemos desde la universidad, desde el conocimiento para poder mejorar las condiciones de vida de tantas personas que han sido pisoteadas que tienen tanto dolor, tanto sufrimiento en nuestra sociedad contemporánea